Me vas a extrañar cariño Hoy que te fuiste de mi amor Yo que te quise tanto No sé por qué, por qué ¿Quién me robó tu corazón? ¿Quién me dejó con un dolor? Cuando tú estés a su lado Te recordarás amor Recordarás mis besos Recordarás mi amor Recordarás cantando Triste mi canción ¿Quién me robó tu corazón? ¿Quién me dejó con un dolor? Cuando tú estés a su lado Me recordarás amor Recordarás mis besos Recordarás mi amor Recordarás cantando Triste mi canción Triste mi canción Triste mi canción Recordarás mi canción Recordarás mi canción Recordarás mi canción Recordarás mi canción ¿Quién me dejó con un dolor? Recordarás mi canción